El complemento del nombre va al lado de un nombre, entonces si yo pongo el soldado valiente valiente es un adjetivo y también es un complemento del nombre, ahí no, te quedan cuatro minutos pero los complementos del nombre se le suele poner en una estructura preposicional que se pone al lado cuando no se encuentre un adjetivo o no se quiere poner por ejemplo yo podría poner el soldado malagueño o el soldado de Málaga ¿Vale? Esto es un complemento del nombre, esto es un adjetivo Significa lo mismo, lo único que cambia es la forma sintáctica de la expresión Entonces siempre que algo empieza con D al lado de un nombre es un complemento del nombre que tiene al lado Especifica algo sobre ese nombre Y el sintagma preposicional siempre, normalmente suele llevar D ¿Y cómo distingo que algo que empieza con D no es sintagma preposicional? Por ejemplo Yo vivo de mi trabajo Esto no es un sintagma preposicional, complemento del nombre porque no va al lado de un nombre, no complementa ningún nombre Es un complemento del verbo y es complemento del régimen Que es un complemento que llevan aquellos verbos que rigen preposición Es decir, que necesitan de una preposición al lado para tener sentido completo Por ejemplo Yo vivo de Quedar con Bueno, mejor sería de compañía Pero yo creo que es de régimen Contar con Ese sí es de régimen seguro Hablar de Hablar del tiempo Del tiempo Es un sintagma preposicional Yo jugué con Raúl Eso es de compañía No, no No, no Si tienes un tío yo jugué No tienes que decir con quién Pero tú quedas He quedado A no ser que no quieras decir con quién has quedado Y dices con quién has quedado También puedes decir he quedado a las tres veces Yo lo veo dudoso Pero contar con no Porque una cosa es contar Dinero Y otra cosa es contar con alguien No significa lo mismo el verbo Aunque sea el mismo ¿Vale? Más verbo que tenga el complemento de régimen Saber de Ya ¿Y la otra página? No, la otra También te la tiene que saber Aquí tengo el examen ¿No? No No te sabes la otra página Sí Sí Si La leí yo ¿Pero te la sabes?